Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sonic Heroes, ¿sabes? Rail Canyon, etapa 7 Misión, ver la terminal de la estación Dijiste más de uno ¿Era omisión o la etapa? Ah, le dijiste a él No, te dije a ti, basura Yo no dije misión ¿Cómo no? Apriete el B, te lo está diciendo No es cierto Dale click al juego Listo Tienes que dejarlo presionado Por cierto Gracias Así, güey Ahí vas, ahí vas Nada más ten cuidado con esas madres Ah, no Son turbos Sé que se ven malvados Pero son turbos Sí, se ven como cuchillas ahí El speedrun de este está de huevos, güey Se avienta al vacío y llega al final del nivel Otra cosa que ya vi fue la de South 10 Si valió la pena los 10 Os ¿Valió la pena un buen esta película? ¿Y qué tal estuvo Barbie, güey? Aún no la he visto Pinche parodias Macho tóxico Carajo Eres un macho tóxico, güey Eres parte del problema No soy tóxico ¿Cómo no, güey? ¿Por qué no viste Barbie? Se me ha olvidado verla Ah, un macho no tóxico No se lo hubiera olvidado ¿Qué me mueres? ¡Ah! Lo sentiste, ¿verdad? Yo se lo sentí bien feo Ay, Dios Es que en una parte del nivel Si pasa eso Si te vas para atrás te mueres Espérate, güey, qué pinche cámara, vale Eso sí Está bien violenta esta película A comparación de otras de South ¿Te gusta que esté violenta? Pues es parte del paquete de South Pero sí siento que estaba más sangrienta Más de lo normal ¿Te gusta que esté más sangrienta? Una chica se tenía que amputar su propia pierna Con un cable Bueno, le llaman una sierra de Jiggly ¡Ofa! Casi, casi Pero es una sierra especialmente diseñada para cortar huesos Y amputar piernas Y ver esa parte El diseño de audio de esa escena no tenía abuela Es de las pocas veces que hicieron Me tuve que tapar los ojos Porque no estaba aguantando Nada más Pero si dijiste que es auditivo ¿Por qué te tapaste los ojos? Porque ver como de repente La piel de la pierna Se empieza a estirar Mientras ella está Haciéndole ¿Así con la sierra? Visualmente era como de ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Y sonaba espantoso eso El chiste este Es que ella se tenía que amputar la pierna Y sacar este ¿Cuál es el líquido que está dentro de los huesos? Tuétano ¿Tuétano? Anticovid Creo que es el tuétano ¡Mirate, quítate, quítate! Bueno, se tiene que sacarse este líquido Líquido de ahí Para poder escapar de la trampa Si no Otra misma sierra La iba a escapar Ya Luego otra trampa Una persona se tenía que sacar Un pedazo de su propio cerebro Para destruirlo En un frasco de enzimas Y poder hacer una Para poder agarrar la llave Que estaba encerrada En una madrecita Y el chiste de lo del cerebro Era de que el vaso de encima Lo iba a volver Iba a ser como conducción Para que se abriera la puertita Perdón por eso Desculpa Otro era un güey Que se tenía que romper Sus propios dedos De la mano Si no Una madre que tiene la cara Le iba a succionar los ojos Este Con un aspirador industrial Ah, escuché Que el editor De esa escena Recibió gente De la policía De la policía En su casa, güey Porque estaba editándola Sí, porque Y llamaba a la policía Porque estuvo muy cabrón Sí, es que los gritos Están bien cabrones O sea, la verdad Está muy bien ¿Por qué no estarías editando Con audífonos? Por el audio Por el audio Necesitas este Necesitas este Bocinas monitores Ajá, se oye muy diferente En audífono Que en surround Ajá Y si tienes que editarlo Oyéndolo como tal Como se va a ver en el cine Al menos Sí El audífono De la bocina Sí depende mucho De cómo salta El producto Yo por eso editaba Siempre los videos Con audífonos Porque sé que la mayoría De la gente va a oír Los videos de parodia En audífonos Ajá Nunca con Con Bocinas Y se oye muy diferente Pero elegí O sea, elegí que es un formato Chaveo Siempre Por eso hay unas películas O series Que se oyen Medio de la chingada Medio de la chingada En audífonos Porque no cuidaron Ese detalle Pero es imposible Tienes que elegir uno Por eso están Las salas de edición Especiales Con sus cocinas Y eso Ajá Porque pues el formato Va para pantalla Especible Para ser específico Porque tengo Un chingo de pantallas Pantalla Iré al baño Gente que carrén Y si no, güey En especial El premiere Ah, chica ¿Por qué? ¿Por qué estás jugando? Si no me Si no me tapas Con tus carnes Ah, me caí ¿Qué te voy a vivir? Estoy vivo, güey No sé cómo No sé dónde estoy ¿Dónde vergas estoy? Horla de explorar El nivel No conocido Del juego Pero si leí esa historia Y me está cagando De risa De que El güey estaba de Si estoy de toda Una película oficial Pude pasar a verla ¿Dónde? ¿Dónde estoy, güey? La verdad No sé Tal vez Ya me morí Tanto lo de la amputación de pierna Y lo del cerebro Creo que fue lo que Es el momento Pésame, güey Ahorita que no está No, jamón Rápido, güey En la verga, cabrón Es muy claro, güey Ahorita que no está el güey Para que nunca sepa lo que pasó Ya sé que es de enorme, güey Pero no te ahogues No te ahogues con mi verga No te ahogues, eh Aguas, eh Aguas, eh Recuerda Abre la lengua Cierra los ojos ¿O qué? Las cosas buenas que da la vida Órale Olvidá la pinche canción, güey Yo tampoco no la recuerdo Disfrutas de las cosas buenas Que da la vida ¿Cuál es la canción, gente? Pónganla en la canción Pónganla en la letra ahí Es más Para que se le imaginen mejor Pónganse porno game Pero ya, chúpame la verga Rápido Tenemos pocos minutos Otamón, sabes que orina rápido Porque tiene tres hoyos Eso, muy bien Eso Eso No, parodias Continúa, güey Órale No sea cobarde Si fuera ¿Eso qué es, güey? No está tan seca Me lubriqué hoy, güey ¡No! 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 ¡Activaste el tren! ¿O no? Es que tengo que... Espérate Eh... ¿Moconokus? Debe brincar y yo mientras... Es que hay un... Acá está, ya Ah, ya Pero bien, no Apuesto que esta madre Se va a mover Es que es con... Bueno, Noco se quedó Pensando sobre su vida No, es que tiene que quedarse ahí Ah... Se queda aquí Y yo me quedo acá Y activamos Es un... Ajá Por eso te dice Fly Para que sepas que es así Para poder hacerlo por... Ok, no sabía... Ajá De esta mecánica que sí tenías Gracias por la chupada De ver, parales Tienes que volverte mejor Recuerda chupármela Cuando no esté a tamaño Es importante para mí No rías, güey No rías, güey No rías en tu familia ¿Por qué hacen homosexualidad En la ventana? No, llegan las perras Las perras rompen el lugar Para ver de... ¡Huelo a homo! Huele a verga chupada Y sabemos que eres tú Parodias Por tus aficiones Ah, demonio Está tiempo hasta poca Pues sí, güey Lleva aquí dos horas ¿Cómo no? ¿Qué pedo? ¿De dónde voy, güey? No sé ¿Qué estoy haciendo, auxilio? Parece como que dice Que vayas abajo Ah, ya No carriaron, gente Lo lamento mucho No se los vuelvo a hacer ¿Tú cómo sabes Si carriamos o no? Porque yo los estoy Escuchando hasta allá Ah, ¿qué dijimos? Y puedo saber ¿Qué dijimos? No sé exactamente Qué dijeron Pero escucho sus voces Y escucho pausas Y de repente Ustedes estaban hablando De cosas Y cuando llegué Ah, mira, no Pues el juego No sabe lo que dice El juego No lo va a ver, gente Porque él nunca ve los episodios Ah, no, güey Los dejo de ver Va, güey Esto es lo peor del mundo Se aprieta B, señor Claramente Estoy recuperándome emocionalmente De lo que pasó Hay que tener cuidado Porque si Si de casualidad Tienes el gatillo bien apuntado Digo, el joystick ¿Cómo eso? ¿Qué pasó, campeón? Dije joystick, güey Y mi dedo tembló Y se me dio Un ligero movimiento Y es como Ah, verga Wow No me avanzo Casi se muere Están usando todos Sus trucos Ay Pensarte eso Por cierto ¿Qué mala trama De este juego Ahora que lo pienso? Eggman cosas Güey, hay que detener a Eggman Eggman cosas Y... ¿No te acuerdas Que les mandó una invitación? Sí Dios mío, Premier Gracias, Premier Pero dale, ¿no? Gracias Arriba está el pinche Soy tebolera Ya sabe Por favor Te falta físico Para ser tebolera Te falta mucha pierna Al menos decente Sí lo sé Respeta la profesión Y por eso que ya aguanto Como seis kilómetros Caminando No mames Güey, eres un campeón ¿Seis kilómetros? Sí, güey ¿Caminando? Caminando No mames, güey Deja de ser así, Premier ¿Qué ojete eres? Qué poca madre, culero Vete a la verga Pero eres orgulloso Antes no aguantaba nada Oh Pinche Premier Ojete Yo mis logros Qué bueno Qué bueno que estés orgulloso De tus logros Te felicito Pero pinche Premier Estúpido Qué poca madre ¿Y cómo se lo repites? No creas que no capte Esas indirectas Porque te recuerdo Parodias Que el Premier Corría Y él sabe burlarse Utilizando ese conocimiento Sí, güey Poner un pie delante del otro Puta madre, güey Qué conocimiento más, cabrón Yo también estoy más poderoso, güey Ya no me tiemblan las manos Cuando bajo las pesas de 20 kilos Déjame que hay 20, 20, wow Antes me temblaban, güey Ya no me tiemblan Dije Ah, no mames, güey Qué loco Y mis brazos ni siquiera los entreno Ya estás teniendo más resistencia Ajá Madre, yo Sé mucho que no uso mis ligas para entrenar Dios, no, cox Qué onda, Premier Se cayó, güey Se murió Dos veces en el mismo lugar Tú me opinas que es mejor Ligas o pesas ¿Qué quieres hacer, güey? ¿Cuál es tu fin? Sí, depende de lo que quieras Hacer brazo y abdominales también Pesas y abdominales Ajá Creo que tengo unas bancuadas O sea, abdominales ¿Quieres tú el físico de abdominales O tener la fuerza en los abdominales? No, no, el físico Ah, eso está más cabrón, güey No, no lo necesito Porque una cosa es tener fuerza Y otra cosa es que te cambia el físico Ok Yo sí me quiero verme un poco más mamey Eso sí ¿Eh? Me quiero verme mamey Pero no tan mamey Mamey pero no tan mamey No me quiero ver tan musculoso Güey, güey, güey Ya sé cómo quiere verse, güey Ajá Pero eso incluye, güey Una dieta especial Y un riguroso entrenamiento Ese va a ser mi mayor reto Es mucha disciplina No vas a poder Es mi pinche reto Lo de la dieta Sí puedes, pinche premio Sí puedes Pero tienes que tener una motivación Lo suficientemente fuerte Para que supere la complicación Que involucra el ejercicio Si es que no sé Hay días en que de repente como que Me siento motivado Y luego pierdo la motivación Tienes que encontrar la motivación Que nunca se vaya Es que ese tipo de De creación de cuerpo Es muy complicada Y requiere básicamente Nivel profesional Sí, aunque tú Pienses que Ah, no se ve mucho Sí requiere un chingo De esfuerzo Sí Lo que yo te recomiendo Que empieces Antes de que Ese tipo de forma Piensa en tus capacidades físicas Como tal Olvídate de la apariencia Porque Es muy complicado de lograr Pensamos que cuando vemos a Otros Como el físico que queremos Realmente Tienen un chingo Hasta entrenadores personales Es algo muy complicado Pero preocúpate mejor En poder hacer Por ejemplo Lo que dijiste Aunque dijiste Soy ojete Estaba intentando Queda content ¿Están muertos? Bueno, sí O sea, tienes que Por ejemplo Que dijiste Ahora puedo correr Caminar más Ok, continúa O sea, igual a lo demás O sea Ya es de seis Ahora siete Ahora ocho Igual con lo de los abdominales Empieza a hacer abdominales Porque para que se vea Tiene que ser una progresión No puedes tú simplemente Quedarte con un ejercicio Y no aumentarle nada Eso sí Quita pinche nocos Ponte a Tails ya, güey Dios mío Pero nocos es mi mejor amigo Mata con nocos Pero los de Rieles Te vas con Tails Porque así no te mata El juego Sí, porque digo Cuando yo regreso del trabajo Pues aprovecho y digo Pues me regreso Me regreso caminando Para ejercitarme En vez de En vez de pedir un taxi No te mueres, güey No hay pedo Ya sé, pero quiero llegar arriba Me gusta hacer eso Desde que estaba chiquito Y sí me ayuda mucho Y eso me ha servido bastante Para generar más resistencia En eso Aunque no me lo crean La producción me generó Un chingo de resistencia También en las piernas Pues estás de pie ¿Cuánto tiempo en el día? Y caminando ¿Qué será? Eso sí es normal Según lo que vi ayer Con el reloj Dice Estuviste 12 horas parado Qué horror O sea, está bien Pero qué horror Es lo mismo que pasa Con los albañiles Que dicen que están más Están de mejor forma Que los güeyes que hacen crossfit Y es cierto Porque ellos usan Los músculos Para su trabajo Ay, cabrón Con cuidado Ya Listo Lo logramos Going through the speed of light Pero sí, recuerdo Que los primeros días De la Cuando empezamos a montar El volumen Putas No aguantaba nada En serio Había dicen que Sentía que me iba a desmayar Por tanto Por tanto esfuerzo Y poco a poco Fui Agarrando más Más condición Pues ahora aguanto Ya todo el día Estando Moviéndome adentro Del set parado Cargando cosas Trepándome en cruas Y eso Para cambiar Pantallas Y eso Entonces De cierta forma Para mí lo vi como Es un logro Y también me ayudó Bastante Con lo del viaje A San Francisco Porque puta Tenía que cambiar Un buen En San Francisco Ponte un pedómetro ¿Cómo vergas? ¿Me volteé? No sé Porque Dios dijo Muérete Eso pasó Sí, Dios dijo Ya, güey ¿Entonces qué vas a decir? Otra forma Consíguete un pedómetro ¿Un pedómetro? No, no Para contar tus pasos Pedómetro 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 es en inglés Ah, sí Pedómetro Pero es para Aquí en español Es para pedófilos Cuidado Es podómetro Esos los ven de la iglesia ¿Verdad? ¿Tu celular tiene uno? Sí Debería tener uno Lo tiene ¿Cuál? El celular El celular Tiene un podómetro ¿Ah, el que marca los pasos? Sí El contrapasos Y el del iPhone Marca aunque no te estés moviendo Porque hay otros que marcan Nada más Como el de Pokebo Ese nada más marca con movimiento Porque usa Detecta distancias Pero el de tu celular Detectan que camines o no Entonces ahí tienes un podómetro Que siempre llevas Ese que yo uso Por ejemplo Lo que te iba a decir es esto Antes que pienses en cómo quieres estar Sigue haciendo ejercicio No sabes porque Obviamente cada cuerpo es diferente Hay cuerpos que reaccionan Extremadamente bien al ejercicio Hay cuerpos que no Hay cuerpos que reaccionan Mejoran las dietas Hay cuerpos que no Entonces primero ve O sea, sigue haciendo ejercicio Y por ejemplo Uy, cabrón Si quieres tener cierto tipo de cuerpo Uy, vivo Estoy vivo, estoy vivo Perdón Estoy también Concentrado y hablando O sea, si quieres Bueno Es una opción Si quieres tener abdomen y brazo Haz mancuerna Y haz abdominales Ok Creo que volvamos Ok juego Sí, porque sí Como que últimamente Sí, me he dado cuenta Que mis piernas están Más fuertes Sí, eso es normal Fuertes y resisten más Este Más movimiento que antes Eso es por Obviamente hacer más cosas Mira, te lo dejo así Cuando sacaba A las perritas a pasear Que es como un paseo De que 20 minutos Acababa A cansadísimo Ahora Ahora ya no Vergas Tienes que activarlos Pero no todos dos Ve qué pasa Si los activas Solo uno O sea, voy a hacer Creo que es este nada más Este no tiene para acá No morirme Ay Dios No tuviste opción Sí, a huevo Sí me acordaba Que era uno Y no los dos No manches Te cagas en los calzones Tantito más A cualquier dado Y estabas muerto O sea, este nivel De rieles Pero los rieles Se sienten chidos Sí, se sienten chidos Pero eso Vamos a caer En pareja A veces hacer eso Te mata Sí, sí Sí, sí Te mata ¿Y tus macuartes Tienen diferentes pesos? Sí Van de De unas cuantas libras Según yo son dos Cinco Hay de muchas Sí Pero empiezan con Dos Unas que venden Básicas en Amazon Es Dos Tres y cinco Ah, ya Después vas a ocho Yo tengo unas de ocho Pero empiezas Sin macuernas, eh ¿Con qué modo vas a elegir? Nada más De movimiento Para que se Para que veas Cómo se va moviendo Tu brazo Y ya después Se le metes el peso ¿Sabes cuál? También es un Una cosa que me pasa Lo que les digo Cuando me truena el brazo Es tan molesto Estar haciendo esto De repente Crack, crack, crack ¿Pero te duele Cuando hace crack? No, pero O sea, retumba Porque no necesariamente Es malo Si a ti No te causa Algún O sea, no me duele Nada más Es molesto O sea, es que A ver Pero es molesto Por el que truena No te causa En realidad Ninguna molestia física Más o menos Es que te digo Siento el crack Crack, crack Porque si Si es una molestia física Si tienes que ver a alguien Respecto a eso Es que por eso Es importante diferenciar Es molestia O nada más te incomoda Porque truena Yo creo que más bien Es molestia Porque si de dolor No Porque eso no te lo quitan Las mancuernas Tu cuerpo ya truena así Son tus huesos Con las articulaciones Sí Y pues te digo Desde que tengo memoria Me truenan así los brazos Ahí no puedo decir De qué, carnal Porque yo Ahora sí Manejo de los músculos Una cosa muy rara Es que cuando me mantengo En una posición Que me ha pasado En el set Cuando estoy en mi lugar Que de repente Creo que me pellizco Un nervio Se me duerme todo el brazo Cuando se me truena En el hueso Eso no O sea No sé de qué hablas ¿Te ha pasado algo así? No, jamás Que te pellizques Un nervio Como si te pegaras En el hueso ¿Has de cuenta? Cuando te pegas acá Se te duerme Todo el brazo entero Y te siento todo el cosquillo En el brazo ¿Estando así normal? ¿Te pasa? No, es nada más Estoy en una posición específica ¿En cuál? Como estar así recargado Ajá Pero te doy el codo Yo creo que es por el codo Y además estamos hablando De que estoy sentado en una silla Y la mesa Es un poco más alto Es un poco más alto que yo Pues ponle una madre A tu silla Para que no quede Están abajo ¿Tengo que ver con qué? ¡Un cojín, güey! No agarré ninguno Pero es una bomba Y te tira, ¿no? No, creo que los dos Aquí no hay No, sí sería muy ojete Es un nivel bonus Básicamente Ay, Dios Eso es lo que te puede tirar Ay, Dios Sí, eso es lo que te puede tirar Muérete tu primero, Sonic Tú también Ay, volvieron ¿Y por qué vuelven ustedes? ¡Ahhh! ¡Ahhh! De hecho, hacer ejercicio O sea, encontrarás cosas Para hacer ejercicio Inclusive sin aparatos No necesitas hacer aparatos Para el brazo Solamente el ejercicio adecuado Tu propio peso, güey Con eso Ajá Yo tengo mancuertas Porque se me hace más cómodo Y me hace los ejercicios Yo realmente compré las ligas Porque digo Quiero unas mancuertas Pero quería algo Un poco más barato Entonces me ocurrieron las ligas Pagas doble Si quieres dedicarte Si en verdad quieres Ese cuerpo Invierte Ajá Sí, sí quiero comprar Unas mancuertas Yo voy a tener que comprar otra vez Porque no he podido caminar Porque literal Mi caminadora se rompió Entonces Ya voy a conseguir una Oye En el buen fin Ah, sí Que todo está en descuento Y a meses Al fin voy a poder comprar Mi caminadora otra vez Porque en la bicicleta No me funciona, güey Me da mi culo ¿El spinning? Sí Es que es diferente Nada más hago bicicleta Ah, ya El spinning es toda una Sesión de ejercicios De hecho creo que nunca he hecho Spinning en mi vida ¿El spinning qué hace? ¿Nas piernas? No, porque te digo que Spinning es una sesión de ejercicios Y la bicicleta como lo usan Involucra más músculo Ah, ya Obviamente la parte inferior Pero luego también se agarran Y andan este O sea, se levantan en la silla Y empiezan a pedalear Es pierna, es glúteo, es core Mucho core ¿Quieres estar delgadito De donde van los cuadritos? También Porque eso es súper específico, campeón También, eso sí Porque tienes que hacer core Pero no demasiado Eso y también de los lados Ajá Y te dije que no puedes Porque no nada más son factores De que quieres O disciplina También mucho Involucra Tiempo Tiempo Y tu genética Ay, güey No mames Pon a Tails En los rieles Pero Knuckles Está ahí Aparte está Mecio que te metes Al cañón Con Knuckles Pero es que Knuckles No, no viene el tren No, ya Ya me dijeron Que ya no Let's go Let's go Ay, Dios Ahí viene el tren Explotó Tal vez lo haga con Sonic Güey Sí, también ahorita que lo pienso Luego lo que me pasa Pues regreso de la producción Y estoy demasiado cansado Como parcial Sí, eso es un factor importante Esa fueron las razones Por la cual dejé de usar las ligas Estoy demasiado cansado Sí, eso es un O sea A veces tenemos que considerar también De que no hay tiempo O no tenemos energía Nuestra vida ¿Cómo está? Ajá Puesta Ayer literalmente Me rendí O sea Llegué a mi casa Y me fui a la cama inmediatamente No aguanté Ya me subió Y luego en la mañana Es como Ah, pero voy a ser en la mañana Y es como No, pues no puedo hacer las Tengo que usar toda mi energía Para levantarme en la cama No voy a gastarla en ¿Cuánto te tardas En levantarte de la cama? Cuando despiertas Y ya estás fuera de la cama ¿Yo? Me vuelvo a dormir O sea Mi papá me levanta Para desayunar Ay, cabrón Llegate Mi papá me levanta Para desayunar Ah, mamón Necesitabas a Locos ahí No, necesitaba entrar En el cañón Como Locos Ajá Luego tengo que No sonríe No, pero estaba chido ¿Por qué está esa barbita? Porque usualmente Cuando yo me despierto Siempre me doy O media hora O inclusive una hora Ya puedo levantarme de la cama Está a la vuelta Mi cerebro está procesando De que sigo vivo Vámonos Ah, mira Se queda Ah, tienes que romper todos Ay, sí, ya vi Ya sé cómo es Pong, pong, pong Pinche Stacking Hola, amigos Yo no, gente Yo me despierto rápido Pero duermes 8 horas, ¿no? Ajá Estás calcisado No, yo tengo insomnio, güey No es porque me dé gusto Me acuesto y me quedo Ayer me dio insomnio Me quedé 2 horas y media Con el ojo pelado ¿Por qué te da insomnio tanto? No sé Mi abuela también tiene insomnio Supongo que es de familia Y no es porque tenga estrés Ni nada Cerebro no apaga Pero eso desde siempre He tenido ¿No has querido hablar Con un profesional de eso? ¿Sabes que tal vez sea Algo clínico? O sea Es que me pasa en las noches En los días no me pasa tanto O sea, si estoy cansado Me duermo O sea, sí duermo Las 7 horas al día Excepto el fin de semana Porque estoy aquí con ustedes Pero si no me voy Y me acuesto una hora, güey O dos horas Me acuesto en mi cama Y me duermo Lo que resta Y me siento bien El promedio Como el segundo Lo que estaba viendo No, bro Lo atravesaste ¡Ay, Dios! No sé a dónde voy, güey Pásas de arriba Pásas al lado Qué bueno, güey Me empujarán al otro lado O vas a atravesar Como hace rato Y te vas a morir Ahí está ya Ok Según el promedio Que he estado viendo Dice que estoy durmiendo Entre 6 o 5 horas Nada más Hay que dormir 7 menos Depende de cada persona Pero Es el estándar Mientras no duermas Así súper poco No queremos, no Me voy a tener Sopni y viví Hasta los 91 Y Solo es Molesto Porque no es el punto En el que no pueda dormir Después Es solamente La noche Siempre se me ha complicado A mí para dormir ¿Por cuál, güey? ¿Quieres? Pues este, güey A mí el problema que tengo Es de que de repente Me siento más activo En la noche Que en el día Eso es también De cada uno Hay gente que es más activo En la noche Yo soy muy bueno Yo por eso me acuesto Tan noche Porque soy muy activo En la noche Y ya unos días no Y me duermo en el día Lo que no entiendo Para Dios Es cómo estás más activo En la noche Si dices que ya estás Llegando cansado No, ahorita en estos días Sí he estado muerto Pero cuando no hago Muchos días Como tipo fin de semana O la chama No es tan pesada Realmente Pues sí me quedo Un poco más activo Además Quiero tener un poco Más de tiempo libre Porque pues No tengo casi nada de tiempo Entonces estoy así Como quiero jugar O quiero hacer este O quiero tocar el piano Un rato Quiero dibujar O algo así Y luego veo el reloj Y ya son las 11 de la noche Y tengo que levantarme A las 6 de la mañana Cuando dijiste Quiero tocar Mi mente dijo No, va a ser niños, güey No, el término Ahí viene, ahí viene Sí, te entiendo Tengo que afinar Ese pinche piano Ah, no mames Yo pensé que era Al otro lado Tengo que afinar al niño Güey, has tenido que afinar Ese piano por años, cabrón Lo sé Pero no he tenido dinero Para pensar Sale caro Afinar un piano Trae un pinche vagabundo, güey Mágico Es que no solo es al final Lo tengo que reemplazar ya Teclas y cuerdas Que ya están rotas O sea, la maquinaria O sea, la maquinaria ya está Algo dañada Por lo intenso que toco Es muy intenso Cabrón Coche Sí, es el problema Por eso primero tienes que hacer Disciplina en algo Antes de pensar en Porque, créeme Moldear tu cuerpo como quieres Es una situación muy Ah, hay que saltar Sí, cierto Verga, ya se murieron No tengo control, güey Si tienes, solo es mínimo En medio, Premier En medio ¡Ay, Dios! Todavía estoy, todavía estoy ¿Sí llegué? Creo que sí ¡No mami! ¡No! Ok, ya ¡Ah, no! ¡Qué poca madre! Ok, ya sabes que Sí, güey, sí Cuenta como muerte ¡Qué poca madre! Entonces, sí Primero Intenta hacer un ejercicio Nada más Algo ligero Que puedas hacer Aunque estés cansado Mancuernas es chido No te gasta mucho tiempo No oyes brazo Y tú tienes brazos Creo Tienes brazos, güey Ayúdame a ver También hay que considerar Para Dios Que ya tienes 30 Ajá Ya tu cuerpo Ya no es de adolescente Vas a tardar más En conseguir Lo que quieres O sea, yo si me pongo A hacer ejercicio Por ejemplo, en pierna Yo no tengo pedo O sea, empiezo a hacer pierna Y inmediatamente Mis músculos se hinchan Porque ya tengo Sí Tal vez brazo me tarda un poco Pero también También tengo práctica en brazo Abdomen es lo que me cuesta mucho Porque como nunca he hecho bien Bien abdomen Este, me cuesta mucho trabajo Pero igual, o sea En la preparatoria Sí era bueno con los abdomen Pero Con los orejos Sí hacía mucho ejercicio De abdomen Pero No sé En algún momento Lo corté Además era adulto, güey Eso es fácil Y para que se te vean los cuadritos Es Más que nada Poca grasa corporal Eso sí Tengo que quemar más grasa Eso va a estar muy cabrón Ese está bien cabrón Especialmente con tu forma de alimentación Sí Por eso necesito Disciplinarme En una pinche dieta Porque sé que tengo un espantoso Desorden alimenticio Ay cabrón ¿Cómo voy a esquivar la primera de Sonic? Tienes que sabértela Sí, no chinguen Y no me acuerdo Ya había encontrado De que al parecer Sí es como Un desorden alimenticio Psicológico Eso ¿De qué? De que De la manera que yo como De la manera más nefasta El planeta Ay cabrón Ay cabrón Premier ¡Va muy lento! Pues es que No mames, güey Tengo que adivinar Es desorden alimenticio Si es psicológico Yo siempre he dicho Que lo de que no te gustan las verduras Es porque no Te dejaba no comer verduras de chiquito Porque mucha gente lo tiene No eres el único Luffy, güey Se traga todo Pero prefiere la carne Culero, güey Dice Tanga Que ya va a estar A las 7 O en tu casa En su hora No sé en qué hora En su horario Usted Mucha oración Me lleva a la verdad Tienes mucho Bueno, hecho ya Es solo que acabes el nivel Es que por eso De que hay eventos De Halloween Y Seal Clips Ahorita todo Ahorita todos los tesoros Están valiendo el doble Ah, y a la Pokémon GO Sí ¿También allá en Pokémon? Supongo que sí Siempre hacen algo No tengo ni idea Qué vamos a hacer realmente hoy No me toca ser capitán En la vuelta imposible, güey Hasta acuerdas de brincar Si yo me andaba aguantando En crear mi propio El gremio Quiero hacer el gremio Los mosqueperros Ya me juego Ah, cabrón Olvide No veo, güey Ay, güey Sentíselo los días Si se siente Creo que no importa Donde se cae No Esto es nada más real Ah, verga No te puedes quitar, ¿verdad? Tienes que llegar Con alguien más, güey Porque pierdes todo el elemento Y con la velocidad, además Está en la mierda, güey No mames Bueno, está bien Reiniciemos Reiniciemos Se siente mejor No, ya perdí como 10 vidas ¿Dónde podemos ver las vidas? ¿Por qué Dios me odia? Ahora 12 13 ¡Premier! ¡Aprende ve, güey! Es que tú me amas Si querías que fuera 12 Eso pasó Tienes que esperarte Que salga el botón ¡Ya había salido! No es cierto No salió Claro que sí, gente Ve la reflexión ¿Dónde se puede ver Las vidas, además? Creo que con el start Sí Ahí están Ah, tienes 12 Aparecen ahí ¿Quieren volver a empezar? ¿Para escribir la historia De nuevo? Es volvemos a empezar Sí, pero yo lo quería La historia Descubrí un álbum Interesante, güey Yo también, güey No, pero está mejor el mío Lo dudo muchísimo A ver, ¿cuál es el tuyo? Taylor Swift 1989 La versión de Taylor Adrián Barba Mi versión de los hechos Él cantando los openings Que él no cantó, güey Mi versión de los hechos Qué horror de nombre Se llama así, güey Sí, güey Canta todos los openings Que no cantó, güey Me gustó como cantó Mariposa Chala que chala no Creo que el único álbum interesante Que he escuchado Y que se me hizo Extremamente perturbador Este Es uno que se llama El origen de mi depresión Pues sí, no Si no fuera De esa forma Diría que falló Pues sí Falló el artista No, no Pero está Está cabrón Porque más bien Habla de Todos los problemas psicológicos Que le ha traído A esta Artista A la hora De hacer su transición Este Trance Pero es Este No sé Si que Es ambiental Pero es Noise Rock También Y Dios mío Hay uno De este Hay canciones Pero luego El resto del agua Se vuelve como Gritos desesperados De auxilio Así casi Bien perturbante Bien perturbante El agua Si te podías hacer Al lado Basura Ya Todo bien Yo pensé Que no te podías mover Estaba esperando Que rechaz Yo pensé Que no Te juro Que pensé Que no Checkpoint ¿Por qué no se acaba ¿Por qué no se acaba? Estamos de acuerdo Que ya se hubiera acabado ¿No? Sí Déjame Buscar el nombre De este El artista Dios mío Avión Pipim Allá arriba Uboa Se llama el artista Uboa Y lo que hay En la portada Del álbum Es nada más Una cama Es una cama De hospital Con una cortina Y al parecer El origen De la foto Es que ella Se trató De suicidar Una vez Y cuando recuperó La concesión Tomó esta foto Ya sé Pero es deprimente Que triste ¿De dónde es? Suena que es británica Creo que no es británica Bueno Bueno el proyecto Se llama Uboa Pero este El artista Se llama Sandra Metcalfe Ajá Suena britániquísimo Australia Ok Sí la misma No sé cómo está El sistema trans En Australia Pero si se está Muy muy fuerte Ese álbum Que es el último ¿No? Supongo que sí No sé Me da ansiedad Escuchar cosas así Sí porque digo Podría decir Everywhere at the end of time Pero si ya he hablado De ese álbum Un chingo de veces La importancia De ser buena gente ¿De ser qué? Nosotros causamos Muchas depresiones A las personas trans ¿Yo? Como sociedad Ah ya Yo pensé que Yo hice algo Pon atención Narcisista Pues dijiste nosotros Gracias por vernos gente No olviden Dejar sus comentarios De lo que hablamos No que Que top tier youtuber Dejen sus comentarios Eso dicen Bueno Suscríbanse Chúpense la like Suscríbanse al Tecarditos también ¿No? Porque nada más tiene dos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Sonic Heroes Esteban por favor Esteban Perdón Esteban 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 Esteban